Es el campeonato malo que vamos a dar nosotros en nuestra sede. Muy bien, ¿muchos autos participando? Y alrededor de 70, 72. ¿Cuántos son? 75. 75. Sí, esto prácticamente son tres años que estábamos en ausencia de organizar este evento porque la conocida pandemia, en el año 19 fue el último de los 60 autos, y bueno, esto es un poco el deseo de volver a lo que es el lobby de salir por los autos, la gente se, digamos, se anotaron más de lo que pensábamos en realidad. Y uniendo los dos campeonatos porque ABA está, digamos, es un club con personalidad jurídica que depende de FACAT. FACAT es el club que prácticamente une todos los otros clubes, o sea que nuestro campeonato tiene validez de punta hasta el nivel nacional. Por ser, digamos, estamos adheridos a lo que sea FACAT. Y este año, uniéndonos con este otro campeonato mediterráneo, y que es la final, tuvimos esta afluencia superior a los... Así que, bueno, estamos así deseosos, con incertidumbre, porque estábamos justamente con el asunto del tiempo y una cosa y otra, pero deseosos de llevar adelante lo que siempre hemos hecho en lo mejor posible. Hemos tenido siempre el apoyo de la Municipalidad de Villa María y también de otras instituciones vecinas, y nos llevamos adelante de la manera que se puede, porque esto nunca se sabe. Dependemos pura y exclusivamente de los participantes, que son los que abonan su cuota para poder participar, y nosotros nos encargamos de reunir todos los requisitos para que el evento se haga, y el costo neto del evento se lo pasamos, lo dividimos por los participantes, que si son superiores, nos queda para organizar nuevamente los requisitos, y si son inferiores, como ya nos pasó, nos toca pagar. Pero, bueno, es la balanza y el juego de... Muy bien, y tengo entendido que es en homenaje a un ex-presidente de Habana. Exacto, Moro, que fue presidente, ocho años, ¿no? Desgraciadamente se fue, así que se lo hacemos en homenaje del señor Moro. Que incluso le hemos puesto de los matrichis y todo, para que... Bueno, organizador de la carrera, el señor Fernando Tumas, que tiene una autorización siempre de los clubes, y prácticamente se larga cronometrando, con una hora cero, desde cada una en la mañana, o desde donde se larguen otros clubes, y después están, hay... ¿Cómo le llaman el nombre oculto? Postas, o sea, tiene que ir pasando en un cierto horario, a una cierta velocidad, es un juego matemático. A una cierta velocidad, en tal punto, con un límite de segundos. Quien más se aproxima, y quien más, llamémoslo así, acierta en todos estos puntos, y después hay una prueba oculta también, que nadie sabe dónde está, el que tiene una referencia para llegar a una cierta hora, y a una cierta velocidad, en ese punto. Y el más acertado en todo este balance, porque es un juego matemático, es el que menos penaliza. Hay gente que penaliza cero, 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 cero. Acierta todo, porque son gente que corre sabiendo qué es lo que hace. Yo en mi primer carrera penalicé 127 puntos. Por favor.